El pasado lunes comenzó la quinta edición de la Escuela de Verano de la Facultad de Psicología. En la escuela participan 60 estudiantes de grado de varias universidades de América del Sur, seleccionados de entre 250 postulantes. Esta edición propone reflexionar la integralidad en la producción de conocimientos. Esta escuela de verano tiene como eje la integralidad de funciones, el poder producir conocimientos interviniendo la misma vez, hacer una forma interdisciplinaria y construyendo conocimientos en conjunto con las personas con las que trabajamos. Es un sello, podríamos decir, particular para nuestra América Latina. La conferencia de apertura, a cargo de Rodrigo Arosena, rector de la Universidad de la República, versó sobre los puntos conocimiento, poder y desigualdad. El rector enfatizó que en nuestro país la educación terciaria sigue siendo un privilegio de minorías y que una de las maneras de contribuir con la democratización del conocimiento es que en la agenda de investigación de la UDELAR aparezcan las necesidades de los sectores sociales más postergados. Si uno se fija, las sociedades de los últimos 50 años han mejorado sustantivamente las condiciones materiales de vida de su gente y las condiciones de convivencia de su gente son muy diferentes, pero todas tienen un rasgo en común. Y déjeme decirlo, si pudiera subrayar esto en el aire con rojo, lo estaría subrayando. Déjeme subrayar muy especialmente lo que sigue. En cualquiera de los pocos países que en los últimos 50 o 60 años han mejorado claramente la calidad de vida de sus mayorías, encuentran una similitud. Paran por la calle a una mujer o un hombre de 30 años y le pregunta qué nivel educativo tiene, le da más del 50% que tiene nivel educativo terciario. Hagan la misma prueba en los países más postergados del mundo y no hace falta que yo les diga qué encontrarían. Así pues, estamos hablando de democratizar el conocimiento por vocación de justicia social, pero también por construcción de futuro. Por su parte, al referirse a integralidad, hizo hincapié en la interacción de la enseñanza, la investigación y la extensión en el proyecto de segunda reforma universitaria. Planteó que hay que transformar la estructura académica de la universidad, creando equipos interdisciplinarios y poniendo el conocimiento al servicio de los problemas venideros. Asimismo, planteó la importancia de incorporar en los procesos de generación de conocimientos, en su evaluación y en la toma de decisiones, a los diversos sectores sociales. La escuela tiene una carga horaria de 60 horas presenciales, en las que se darán cursos a cargo de docentes invitados, talleres realizados con docentes de la UDELAR, al tiempo que se prevé que el próximo viernes, los estudiantes puedan conocer diferentes proyectos integrales. Para ello visitarán el Apex, Radio Vilar de Voz, la cárcel de Punta Reales, entre otros. Por su parte, la escuela brinda alojamiento y almuerzo para todos los participantes, tanto para los estudiantes que vienen del interior como del exterior del país durante los ocho días que dura la escuela de verano.